Buenos días a todos. Gracias una vez más Andamiajes, Estela y Eduardo, por invitarme a compartir con ustedes este espacio que se ha sostenido y nos ha sostenido a lo largo de la pandemia como un espacio de discusión, de intercambio y para no sentirnos tan solitos. Así que, pues gracias por invitarme a cerrar este año de actividad. Bienvenida. Pues este, para los que me conocen ya, que son varios, ya saben que yo no soy muy metódica, más bien soy caótica. Es verdad que para ser caótica es necesario pues haber recorrido un poco, ¿verdad? Para que el caos no nos lleve de corbata, como decimos en México. Entonces, pues traigo una maraña, en verdad, que me gustaría compartir para discutir con ustedes. De esa maraña tomé fragmentos medianamente articulados. El título que le puse a la exposición es el patriarcado, una excitante construcción masculina. La vez pasada, la última reunión de andamiajes decía que yo siento un gusto y un disgusto por el psicoanálisis y sigo sintiendo un poco lo mismo. Como digo en el argumento, algún Freud perdió vigencia y otro va muy por delante de su tiempo y del nuestro. En cuanto a Lacan, él presenta una ambigüedad encantadora. No sabemos si es un dandy heterosexista o una feminista de primera línea. Ya en otras ocasiones, en eventos recientes, expuse el costado queer de Freud. En este combate de Freud con Freud, encontramos un Freud queer y un Freud normativo. Respecto de Freud queer, bueno, lo que sabemos, lo que resulta del hecho de abordar los tres ensayos para una teoría sexual de 1905. Allí Freud no habla de niño o niña. Todo el cuerpo es erógeno, los orificios corporales están sexualizados, las fantasías sexuales inflaman el cuerpo, el objeto de satisfacción es lábil, no hay objeto adecuado, la sexualidad es infantil y perversa, entonces la perversión es normal, una almoralidad de ir a Lacan. Este Freud, yo digo que está siempre en combate con él mismo, por un lado Freud quiere ser científico, evolutivo, etc. Pero por otro lado, el gesto mismo de querer construir una teoría sobre la sexualidad, lo cual es imposible porque el pensamiento está atravesado por el sexo, de modo que cómo pensar el sexo si el mismo pensamiento está sexualizado. Entonces, en esos vaivenes, en esos balbuceos de Freud, allí donde se cae la teoría es donde encontramos el psicoanálisis. Freud, algo que retomaré luego si hay tiempo, ya en los tres ensayos menciona en una sola palabra sadomasoquismo. Para Freud no hay dos personas, y aquí se encuentra con Lacan lector de Sade. El sujeto está dividido, el niño sádico maltrata al insecto. ¿Hay un sadismo? No, hay un masoquismo, pues el niño es el insecto mismo. Así como en el sistema sadiano, también Lacan va a decir, en Cancón sabe que no hay una víctima y un victimario. El sádico es masoquista en la medida en que se identifica con su propia víctima. Así como el niño, como dice Freud en la etapa sádico anal, el niño no es sádico, sino masoquista, porque ese objeto de maltrato es el niño mismo. Esto es precursor de yo es otro. Tal vez sí, la imposibilidad de amar al prójimo también está ya allí presente, porque ese prójimo es yo. Incluso para cierta visión de lo que hoy llamamos abuso sexual. Freud dirá que muchas veces para elaborar algo, el niño hace activamente lo que sufre pasivamente. Y a lo largo de sus casos da varios ejemplos. El niño toqueteado por la gobernanta o la institutriz, y luego ese niño toca a su hermana menor o a su primito. ¿Dónde está la víctima? La víctima inicial se vuelve en un segundo tiempo víctima como un modo de elaborar esa posición pasiva frente a alguien que ejerce una seducción, un abuso, como le llamemos. En psicoanálisis no podemos hablar de víctima. Si el orden jurídico pudiera abrazar esta cuestión de la dificultad de pensar las cosas en dos términos, víctima, victimario. Yo también he traído la cuestión de la dificultad de quitarnos del binarismo. Víctima, victimario, hombre, mujer. Los pares binarios son atractivos. Son atractivos porque permiten enmarcar un yo versus un otro. Un nosotros, nosotras versus ellos. Pero todo sistema binario, en ese sentido, también otra vez Cancón sabe, supone, subyace un gran otro que goza entre el yo y el otro. Vamos a ver, en Pegan a un niño, por ejemplo, hay un padre que tiene un látigo y que dirime, ¿verdad? Está la ley del látigo que dirime entre el yo y el otro, pero incluso ese niño que es azotado es el sujeto mismo, ¿verdad? Entonces, todo lo que es binomio supone un gran otro que goza o un gran otro que dirime entre el bien y el mal o un gran otro que va a hacer justicia. Hemos formado un grupo de trabajo, como yo digo, un grupo multiespecie. Es decir, juristas, activistas, gente de derechos humanos, de jurídicas de la UNAM, donde se presentan muchos casos, en donde es muy difícil dirimir si hay abuso, dónde está la víctima, dónde está el victimario, en fin. Este grupo que lo hemos titulado, ¿Cómo hablar de feminismos sin morir, ni matar, ni suicidarse en el intento? Allí nos permitimos hablar entre Martínez y Mezcales de lo que pensamos. Es tipo lluvia de ideas, aunque no sea políticamente correcto. Y nos hemos enfocado en ciertos casos, sobre todo en ciencias jurídicas en la UNAM, donde la ley revela justamente su impotencia, en los que la ley no puede legislar, porque la subjetividad no es legislable. Para empezar, porque no somos personas enteras, sino que somos divididos, múltiples, móviles, no sabemos lo que queremos, no podemos saberlo. A lo mejor la chica no quería tener sexo, pero en ese momento no sabía y accedió, luego se sintió abusada, etc. Me invitó un sándwich en su cuarto de hotel, ¿Es esto un acoso? O el caso que hubo en México, el taxista le dijo guapa a una feminista y el tipo terminó en la cárcel, ¿sí? Le pidieron una multa, el tipo se negó a pagarla y se quedó una noche preso. Entonces, bueno, hay ahí cuestiones también de clases, ¿sí? Que era el debate que se formuló en ese momento, incluso en los medios, de que tal vez si el que le dijo guapa era un tipo alto, rubio y precioso del barrio rico de México o de Polanco, tal vez no hubiera ido a parar a la cárcel. Por supuesto, hay víctimas reales y hay cabrones reales, como que ahí también es algo que es necesario señalar. Pero hay feminismos que retornan a un cierto puritanismo religioso, ¿sí? En donde cualquier cosa puede ser un acoso. Yo me acuerdo mucho siempre del libro de Marcela Yacub de los noventas. Ella es una abogada feminista que escribe muchas veces con Paul Preciado en liberación y el título de su libro, que va muy bien con nuestros tiempos, ¿qué hemos hecho de la liberación sexual? Hay otro tipo de feminismos que le hacen el juego también al consumo, que incrementan los sistemas de mercado de industrialización del deseo, como decía Lacan, yo mujer liberal independiente, que viajo, que consumo, que hago lo que quiero, etcétera. Marta Lamas, en su libro Acoso sexual o victimización, distingue muy bien estas distintas corrientes feministas. Hace poco me sorprendió escuchar a Donna Haraway en una invitación que le hizo el TEC de Monterrey, en donde ella, charlando con los estudiantes, dice que hay feminismos fascistas, ¿sí? Ella pone en primera instancia la cuestión de la segregación. Muchas veces en las marchas en México, las feministas no dejan entrar nada que porte un pene. Ni chicas trans, ni gays, ni transvestis, tienes pene, eres violento. Pero esa es un poco la idea. Allí hay un retorno a un esencialismo, a la biología, a la anatomía. Es como si no se hubiera dicho ni una palabra de la cuestión de la construcción del género como una construcción cultural. También Freud, yo pienso que hoy día Freud estaría encerrado si hablara así de la sexualidad infantil, las fantasías sexuales en los niños, pues existen, sí, eso provoca situaciones también. La nueva figura de la pedofilia como ícono del mal, pues no toma en cuenta lo que Freud escribió hace 150 años, que hay fantasía en los niños, en los jóvenes y en todo el mundo. Entonces, este, claro, Guadalupe en el grupo, cuando yo decía, bueno, este feminismo que segrega, que plantea la cuestión del pene violento de por sí y que implica un retorno a lo biológico y a la anatomía, Guadalupe de nuestro grupo sobre los feminismos decía, bueno, bueno, es que la banda está enojada y sí, tiene razón, los índices de feminicidio en México no han decrecido, todo lo contrario, y en el mundo entero, les decía, en el sistema sabiano leído por Lacan, allí queda desmontado el par víctima-victimario, como en Freud hay un sujeto dividido. Entonces, volviendo a los tres ensayos, tenemos un Freud avant-garde, pero el movimiento de Freud crucial, para mí, el movimiento estructural, si creyeran las estructuras, es algo trillado, es algo que de tan dicho lo pasamos por alto, pero para mí, un movimiento prácticamente que inaugura una política del psicoanálisis es la distinción entre el pene y el falo. Aunque en la inestabilidad de intentar una teoría sexual, Freud mismo a veces se pierde y pierde esta distinción penefalo y regresa a una anatomía. Yo, por ejemplo, he notado en Freud, sobre todo en Pegan a un niño, al final, que quiere hacer la distinción entre el edipo en la niña y el edipo en el niño y si lo leen, verán, él termina haciendo cebolas porque no hay modo de distinguir y nos termina como poniendo algo que no se entiende mucho, como lo arregla de una manera chafa, chambona. Con la separación del pene respecto del falo, es decir, con la invención del falo porque el falo es una invención, en todo caso, esta distinción entre el pene y el falo permite que el psicoanálisis se despida de la anatomía, disuelva el binomio hombre-mujer y la sexuación se juega según la relación que cada quien tiene con algo o con una nada que Freud llama falo. ¿Qué es el falo? Un tercer término, un vacío que se desplaza, es el nombre de la castración, el significante de la falta, dirá la can, es una suerte de comodín, finalmente una pura función, la función de la falta. una cosa es que la falta funcione y otra cosa es ponerla a funcionar, incluso en la teoría, es lo que hace el psicoanálisis. Siento que la invención del falo, les decía, es un acto inaugural de una política del psicoanálisis, la política de la incompletud, de descompletar cualquier totalidad o totalitarismo, cualquier esencia o absoluto. En cuanto a hombre o mujer, el falo desplaza cualquier equivalencia posible. Los sexos no son ni complementarios ni suplementarios. La completud queda descartada. Gracias Freud por esta distinción. También decir que todo lo que se inscribe del orden de no hay relación sexual, la mujer no existe, no hay otro del otro, no hay verdad de la verdad. En fin, todo eso que tiende a descompletar tantas formulaciones, creo que Lacan no deja de descompletar, uno puede leer la incompletud en todo lo que dice desde el inicio y eso yo creo es una política. Bueno, de algún de algún de algún la diferencia sexual como traumática que Freud sigue manteniendo es un punto que tal vez nos devuelve al binarismo, al igual que la libido es masculina y la mujer está del lado de la castración. Pero como les decía, Freud es un Freud móvil, sus teorías no tienen un centro, él se conduce ahí como puede. Ahora sí es cierto que la diferencia sexual como traumática es una de las críticas de la teoría queer al psicoanálisis, erigir la diferencia como un trauma mayor. En todo caso el falo se articula con el poder. Es una falta que de pronto cobra forma según los fantasmas subjetivos y sociales se erige tieso y fijo. Todo lo que se erige falo falico yo no sé si esto lo digo yo lo dijo Quiñar o quien lo dijo la verdad no recuerdo. En todo caso es el falo imaginario lo nombró Lacan. Hay en ese sentido una relación del falo con el poder esa relación se puede leer muy bien en Pegan a un niño. En 1919 ser azotado por el padre es una fantasía masturbatoria. Es allí donde Freud postula el masoquismo erógeno. El látigo es fálico y quien lo porta adquiere el carácter de otro absoluto. Hay un goce en la subordinación el látigo está para castigar el deseo edípico pero es aquí que con el castigo aporta un plus de satisfacción que Freud va a llamar un placer masoquista. De hecho subyace que el castigo llamado a frenar el goce es el mismo regulado por el goce. Ahí hay un mundo de cosas por desemarañar a Lush lo trae también en faltar a la cita cuando dice que los juicios de Nuremberg no están resueltos porque justamente el castigo aporta al sádico un plus de satisfacción. En fin este texto pegan a un niño un texto descabellado por otro lado porque hoy sabemos que Freud dice en muchos casos hablan de la fantasía de alguien pega a un niño y hoy sabemos que esos todos eran Ana Ana Freud analizante hija de Lacan Ana Queer ¿verdad? Esto es importante porque pues hay quienes hoy se escandalizan porque Millot escribe un libro La vida con Lacan donde habla de que ella era paciente y analizante de Lacan y no falta la moralina sí que dice ay cómo es posible se acostaba con su paciente el analista no coge con su paciente bla 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 aquí tenemos la hija de Freud en el diván de Freud esto invalida Freud invalida el análisis de Millot no para nada pero bueno eso es otro tema en todo caso el látigo ese otro en su omnipotencia ese otro que goza este esa autoridad como todo lo que se erige Dios padre amo líder está sexualizada Freud se encuentra aquí con Lacan como les decía en Can con Sabe el portador del niño castiga a otro niño que es yo la sexualización de la autoridad está en todas partes si abrimos el periódico pues todo lo que es del orden de la subordinación es inadmisible sin embargo la sexualización de la autoridad este y el gusto la obediencia bueno por ejemplo hacia el corazón de la pornografía cadenas látigos uniformes la figura de otro que quiere algo de mí esto es Lacan otro que quiere algo de mí es decir que me pone como su objeto ese goce del otro el otro que goza con el látigo está presente en el sexo y es tal vez condición de excitación aquí se inscriben algunas propuestas de Leo Bersani del lado de la desfalicización del poder y el hecho de que si pudiéramos admitir que el placer en dominar oculta un placer mayor que es el placer en el sometimiento y en la pérdida del poder tal vez podría cambiar nuestra sociabilidad una especie de desfalicización del poder y admitir ese gusto opaco en la obediencia bueno hago un corte y del lado de Lacan Lacan continúa con la imparidad hombre-mujer así como Freud distingue pene de falo y allí rompe con esta disuelve el binarismo hombre-mujer Lacan continúa con esta imparidad no hay complementariedad ni equivalencia entre los sexos el binomio hombre-mujer se desplaza hacia la relación que cada uno tiene con el falo cualquier ser hablante va a decir Lacan en el 73 se posiciona en relación al falo o bien el sujeto está todo relacionado con el falo ese es el lado hombre o bien el sujeto no está todo en relación al falo hay una parte que escapa al falo y ahí de ese lado está la mujer él se remite a la lógica de los cuantificadores él lleva esto a una formalización aunque él hace siempre su mishmash con los cuantificadores por ejemplo él pone pues tal vez debiera compartir la pantalla ¿se podrá? danos un segundito ya te digo le vamos a decir a nuestro operador a ver cómo hacemos el que tiene que dar es la posibilidad de que vos puedas usar tu pantalla para que aparezca en todos nosotros ya puedes compartir lo dice compartí vos yo lo que no me acuerdo es cómo compartir pero a ver si aquí vos pones la imagen y te va a aparecer abajo la posibilidad de compartir ahí no se compartió ¿verdad? no fijate que abajo hay uno verde hay un icono verde en la mitad de la pantalla Susana que dice compartir la pantalla ¿lo ves? sí y ahí ya lo puse tenés que seleccionar primero qué es lo que querés compartir y la arrastro aquí o a dónde lo puse dale share dale share share screen eso ya está ya es screen primero que aparezca la imagen en tu computadora de lo que querés compartir y luego tocas share o compartir pantalla en castellano primero abro mi imagen claro primero abrís en tu pantalla lo que vos querés compartir y lo ves en tu pantalla y luego ponés share o en castellano compartir pantalla ahí en el medio y ya puse compartir ¿y por qué no me la compartes? elegiste la imagen vos estás viendo en la pantalla tuya la imagen si vos querés abrir y tendríamos que verla de nuevo cuando la seleccionaste le vuelves a dar share claro ah ok seleccionás y volvés a a ese ícono vamos a insistir y vamos a poner ahí está ahí apareció ah bueno son las fórmulas de la asexuación ven del lado donde está el sujeto y el gran fidel falo es el lado hombre y ven que del lado de la mujer está el gran abarrado el pequeño a y la tachada de la mujer no existe este no toda es lo que rompe con cualquier universal la negación la negación en los cuantificadores del lado hombre existen quienes no están ligados a la función fálica y del lado de la mujer es el no toda pues me parece importante esto porque luego vamos a ver como del lado hombre el sujeto no se relaciona directamente con la mujer que está aquí con la atachada sino con la pequeña que es su propio fantasma el fantasma del hombre pero bueno esto esto lo voy a lo voy a procurar si nos da tiempo voy a dejar de compartir ahora si nos da tiempo lo voy a procurar desarrollar más tarde digamos que en estas fórmulas de las sexuaciones donde Lacan formaliza la no complementariedad entre los sexos del lado hombre todo aquel que se sitúa de este lado está subordinado a la función fálica las mujeres también se pueden inscribir allí es allí donde rompe también este binarismo del lado de la mujer la negación sobre el todo es decir el no toda quien se inscribe de este lado no todo está en relación con el falo y cito a Lacan bajo el estandarte de las mujeres se ordena un ser hablante cualquiera sea su anatomía cualquier ser hablante puede estar subordinado completamente al falo o no todo ser hablante está subordinado al falo ese no todo funda el hecho de que por un lado no hay todo en ningún lado y por otro lado el esquema no permite justo ninguna universalidad en ese lugar de no toda subordinada al falo ubica a la mujer es decir que para Lacan cualquiera es hombre cualquiera es mujer aquí en el 73 él va a decir las fórmulas de la asexuación son las únicas definiciones posibles de hombre o mujer para el que se encuentra en posición de habitar el lenguaje estoy un poco afónica perdón Lacan ya venía perfilando la formulación no hay relación sexual no hay complemento entre los sexos hombre mujer no hacen uno de la totalidad y junto a este no hay relación sexual viene la mujer no existe ambos están relacionados yo diría que la mujer no existe no sé que me digan Graciela o Zule que están por aquí que han estado trabajando el texto y las dos analíticas de Alush la mujer no existe yo creo otro nombre de las inexistencias que propone Alush el lugar de la mujer es más libre respecto del poder fálico porque ella según Lacan no está toda inscrita al falo y en ese lugar puede colocarse cualquiera hombre mujer trans gay lesbiana independiente de su gusto sexual de su anatomía con su la mujer no existe con su la mujer es no toda sujeta al falo con su cualquiera puede ponerse en ese lugar Lacan libera a la mujer la mujer ya no es el continente negro freudiano la mujer ya no es algo cualquiera es una mujer cualquiera es un hombre Lacan decencializa un poco en ese transfeminismo que plantea Zayac Valencia y que yo traía también con Juan Carlos cuando ella dice por ejemplo el hombre migrante es feminizado es tratado como una mujer o cuando Salvador Cruz de Ciudad Juárez decía feminizan los cadáveres masculinos a los cadáveres masculinos les dibujan senos les introducen objetos en los orificios allí también está la misoginia Lacan tiene un costado muy feminista así él va a decir a ella a la mujer se la maldice se la almadice se la modice se la amdi o la difam o la difam se la dice mujer se la difama él de algún modo entrevé que ya el nombrar mujer ya es una difamación ya es poner un sentido a algo ya es crear un conjunto de lo que serían nosotras que prefigura un ellos y va a decir lo más famoso que de las mujeres ha guardado la historia es hablando propiamente lo más infame que puede decirse infame lleva fam ¿verdad? él juega con fam infame entonces bueno que la mujer es infamante y se la maldice él también perfigura de algún modo una misoginia abre los ojos sobre ello pero de ese no toda Lacan quiere saber más él quiere saber más sobre cuál es ese goce del que aquellos seres hablantes que se inscriben en el lugar mujer de qué gozan cuál es ese goce que escapa al goce fálico él va a decir es un goce otro es un goce distinto lo pone en el rango del goce místico lo pone en el rango del goce místico entonces va a decir que tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz van a gozar en este goce otro no fálico pone a una mujer y a un hombre en este goce femenino goce otro Freud y Lacan quieren saber ahí está una curiosidad masculina creo yo Freud quiere saber qué quiere una mujer él encuentra explícitamente su límite lo dice en su teoría y en sus casos Lacan también quiere saber qué sabe la mujer de ese goce más allá del falo y aunque él dice de la mujer nada puede decirse sigue hablando de pronto Lacan desplaza esta mujer esta mujer que finalmente un lugar formal en el que cualquiera puede inscribirse pero de pronto Lacan la desplaza hacia un conjunto que sería algo como desdiciéndose a sí mismo por ejemplo dice las mujeres se quejan sin saber lo que dicen es la diferencia entre ellas y yo allí no me gusta tanto Lacan no me parece tan feminista digo nos endosan demasiado y también este nosotros me hace problema o nosotras ¿verdad? porque la mujer no hace nosotras justamente nosotras es incómodo y yo cuando aparezco en el nosotras me pregunto ¿soy una mujer o qué? un poco aludiendo a un texto de Alush que decía ¿soy alguien o qué? ¿soy una mujer o qué? entonces nos endosan muchas cosas ¿verdad? o endosan a esa significante mujer la mujer que sabe la mujer que tiene ese goce otro pero del que no dice nada Lacan se enoja con la mujer porque no dice nada ya en los 60 decía las mujeres se manejan muy bien en la transferencia pero no dicen nada este con el éxtasis con el goce místico Lacan muestra su enojo de que la mujer no diga su goce si incluso en el libro de Alush una mujer sin más allá bueno la mujer que sabe la mujer que teje y desteje no sé tendría que leer ese libro con más cuidado creo que lo leí muy a la ligera porque creo que Gabriel me oponía a una discusión al respecto pero bueno yo ahí veo a Alush muy alineado con Lacan en una versión de la mujer que creo que refuerza una esencia femenina y eso no ayuda a disolver los pares disolver los pares ¿por qué? porque los pares eso que crea yo otro hombre mujer en fin nosotras ellos pues conduce a lo peor es políticamente desastroso en las fórmulas de la asexuación el sujeto hombre se relaciona en el esquema veíamos con a minúscula dice Lacan él no se relaciona con el cuerpo femenino sino con su propio fantasma no hay encuentro con el otro sexo y ahí estamos en un mismo golpe no hay relación sexual y la mujer no existe porque la flecha que va del hombre al lado de la mujer antes de llegar a la tachado de la mujer que no existe se topa con el pequeño A de su fantasma recordemos que la fórmula del fantasma es ese barrado Losange pequeño A entonces él encuentra él cree que se relaciona con la mujer con el cuerpo de la mujer y se relaciona con su fantasma por lo cual bueno ya en otra ocasión decía Lacan dice retomado por Alush uno no coge con otro sino que coge con su fantasma hay un imaginario ahí ninguna chance dice Lacan de que el hombre tenga goce del cuerpo de la mujer el hombre no aborda a la mujer solo aborda la causa de su deseo pequeño A en el 75 Lacan dirá que la mujer es un santón del hombre y va en ese sentido en todo caso no hay encuentro con la mujer sino a través de su fantasma en un mismo gesto no hay relación sexual como digo y la mujer no existe la mujer como producción fantasmática del hombre se reúne con David Halperin la degradación de la mujer adquiere diversas formas la práctica del amor gay no hacía a los griegos más progres con respecto a la mujer la mujer en Grecia ocupaba el rango de los esclavos los extranjeros sin derechos de ningún tipo y hasta el rango de los animales va a decir Aristóteles la mujer estaba naturalmente pasivizada la pederastía griega nos dice Halperin contribuía a la reproducción de la cultura masculina en su pequeño gran libro ¿Por qué Diotima es una mujer? yo de algo muy pequeño puedo extraer un mundo de cosas tal vez tengo un como un estilo vampiro de extraer un saber del otro más de lo que el otro dice yo me carté un poquito con él sobre esto y bueno pues en otro momento si me dará tiempo de compartir lo que hemos intercambiado pero este pequeño libro señala cuestiones de mucho interés para pensar el patriarcado a través de Diotima propone que la mujer es una figura retórica del discurso masculino por eso digo está con Lacan la mujer es como una construcción del discurso masculino los hombres necesitan de esa figura para descubrirse a sí mismo digo que está un poco del lado de Lacan en ese sentido de que el hombre no topa con la mujer sino con lo que él produce lo que él supone con su propio objeto de su fantasma Diotima es la proyección de los hombres de su propia experiencia de las mujeres es una fantasía masculina y esta figura femenina se produce de acuerdo a paradigmas masculinos para asegurar la masculinidad él extiende sus formulaciones más allá de Diotima la mujer es un alter ego construido por el sujeto masculino incluso la mujer como enigma misterio es un fantasma de los hombres hay un uso de las mujeres para exaltar la masculinidad al mismo tiempo sabemos que la mujer puede ser paranoizante porque puede poner en cuestión esa masculinidad y también notemos que una mujer puede ser persecutoria también para otras mujeres cualquier mujer que escapa a la norma hetero o que escapa a un modo de vida straight como se debe en fin pone en cuestión una mujer suelta es un problema incluso luego las mujeres sueltas a los mismos matrimonios le tienen miedo porque no vaya a hacer un lío en la pareja o algo ¿verdad? una mujer suelta es algo que causa caos entonces el punto es que las mujeres reales encarnamos esas narrativas masculinas aunque como digo hacer nosotras me incomoda así en todo en todo caso la mujer es una construcción cultural que vibra en los fantasmas sociales y subjetivos a fuerza de asumirlos como en el teatro esos roles se vuelven reales y la moral cultural se normativiza se asume como natural identidades femeninas producto de ficciones masculinas hombres y mujeres y todo el mundo contribuimos a eso es del libro de Halperin que concluyo que el patriarcado es la realización de una fantasía masculina en la erótica griega los roles eran activo pasivo la conjunción ciencia religión sistemas de poder producen un falso deslizamiento el rol activo es identificado a lo masculino el rol pasivo con lo femenino Freud contribuye ahí la mujer del lado de la pasividad continente negro y la libido para él es masculina en todo caso hay estos desplazamientos lo activo se identifica con el hombre lo pasivo con la mujer y al hacer visibles estos desplazamientos tal vez sin saberlo Halperin suelta algunas claves para pensar la misoginia si el rol pasivo es degradante signo de que también es tentador porque eso es una cuestión la pasividad es tentadora la subordinación es tentadora la dicha en la esclavitud bla 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 pero si la mujer ha sido deslizada hacia esa temible tentación hacia esa vergonzosa y excitante pasividad no es sorprendente el odio dirigido a lo que la palabra mujer representa y allí nos pasivizaron nos endosaron ese lugar de pasividad no quiero decir que encontré la quinta esencia de la misoginia no hay causas no podemos pensar que hay una sola causa es un hilo para pensar la no equivalencia hombre mujer es una política disuelve el binomio disuelve nosotros ellos esos binomios donde subyace esa figura de otro omnipotente que goza y que dirime disuelve ese fantasma de otro que goza algo de lo que un análisis también nos libera la gente quiere un gran otro el estado protector ahí tuve una discusión con Marta Lama porque ella hablaba del estado protector en mi taller pero pues ay 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 ya Foucault hablaba de que el estado protector había que bueno lo ubicaba en el lugar de este pater verdad del que hay que cuidarse justamente el binarismo ya sea complemento o suplemento rellena todo con un sentido que me fue todo de grupo y de segregación si me ha tocado salirme de las marchas feministas cuando hay un retorno a la biología que impiden entrar a sus filas a gays a trans a chicas que están transicionando porque tienen penes si también me ha tocado salirme cuando hay mucho clamor de justicia y de más que de justicia de castigo si a mí me gustó una vez que escuché a Eduardo en andamiajes uno de los últimos que pude asistir en donde estaba leyendo a Guatari y él decía cómo despojar al padre de todo significado y yo decía guau realmente cómo despojar este significante de todo significado cómo sería despojar todo de todo significado el analista el analista aconseja a Freud debe ser un niño justo dejarse sorprender como un niño dice él esa es la verdadera abstinencia no la moralina de que el analista no coge con su paciente eso sería una consecuencia de una abstinencia del goce pero la abstinencia de juicio el suspender todo significado el vaciar todo todo de todo significado dejarse sorprender como un niño eso sería una política en donde nada tendría significado a priori claro que luego de leer el libro de Halperin y a la luz del trabajo al que asistí del lateral de opacidades donde expuso Graciela Brescia escuchando a Maru a Juan mismo las cosas comprendí que es necesario pensar la misoginia a partir de un nudo del nudo clase raza género y como la historia fue llevando a la mujer a un control religioso por parte de la religión del estado y de la ciencia al interior de este nudo no es lo mismo una mujer blanca europea que una india de Sudamérica o una negra africana allí en lateral se trabaja mucho desde la historia y como por ejemplo la menstruación de las indias malolientes las enfermedades venéreas adjudicadas primero a Europa luego fueron se fueron hacia una cuestión de raza donde entra lo puro y lo impuro entonces las enfermedades venéreas la causa va a estar en las colonias los burdeles allí aprendí nacen legalmente para frenar los movimientos de protesta en fin hay un sinnúmero de cosas por desenmarañar hay que leer hay que volver a la historia y como y en los distintos lugares que ha de los que desde donde la mujer ha sido ese significante del que se ha apropiado la ciencia la religión el estado para terminar diré que las narrativas nos formatean crean mundos y pensamientos se asumen se realizan ¿verdad? este Donna Haraway ella va a decir hay que inventar otras narrativas un poco esto despojar todo de todos significados a veces hay que hacer ese ejercicio y uno puede tocar una sensación infantil yo a veces les digo he tocado esa sensación de ver un color por primera vez es muy efímero me ha durado segundos o esa sensación de algo por primera vez despojado de todo sentido Guattari va a hablar de inventar nuevos focos de subjetivación Foucault va a hablar de la invención de nuevos modos de estar juntos en todo caso la mujer como producción del discurso masculino que es el punto en el que yo llegué ahorita me hace pensar que uno vive por momentos es que me acuerdo de una serie que yo veía cuando era niña dimensión desconocida no sé si la recuerdan bueno hay muchos que no están en edad de dimensión desconocida era una serie en blanco y negro un poquito que a mí me daba horror y placer en el horror por supuesto pero ahí muchas veces había los personajes que vivían en un mundo un poco extraño y luego al final de la serie se daban cuenta que en verdad eran como un juguete de un niño muy grande de otro planeta y ellos eran simplemente personajes de este gran otro en fin historias un poco paranoizantes pero en esto de la mujer como producción del discurso masculino yo sí siento de pronto que vivimos personajes de una vida o de una narrativa ya trazada en el relato del otro narrativas de otros de sistemas no elegidos o tal vez sí elegidos a ese gran otro que no le cabe no porque Lacan lo tache no quiere decir que no opere ese gran otro y él lo sabe él lo dice no todo lo no todo lo tachado quiere decir que no exista pero al tacharlo lo circunscribe a un lugar fantasmático y ahí está Lacan con Sade y con tantos otros ese gran otro absoluto soberano no existe más que en el fantasma pero ahí existe y produce efectos reales acaso mientras nos guste ese otro mientras nos guste el látigo mientras el poder sea inflamante y la pérdida de poder degradante tal vez seguirá habiendo por ejemplo dictadura sí o acaso como dice Bersani solo cambiando nuestras inclinaciones eróticas el gusto por el látigo por ejemplo cambiarán nuestras inclinaciones estéticas y políticas pues muchas gracias hay hablé muchísimo perdón no no ya me he desmultido bueno como siempre gracias ahora vamos a pasar a hacerte un montón de preguntas y a ponerte a vos en el lugar de ese otro que va a responder todas las preguntas todas las dudas que tenemos nosotros que hoy se nos van a aclarar gracias a que estás bueno evidentemente un tema que tiene una actualidad enorme al mismo tiempo parece un tema viejo y al mismo tiempo sin embargo es un tema que tenemos que recuperar para volverlo nuevo es como sin salida al mismo tiempo que buscamos la salida me gustó cuando comenzaste con Freud como lo fuiste viendo y es verdad que Freud tiene estas contradicciones quizás quizás la tenemos todos porque como hijos de este dispositivo tomados por este dispositivo cuántas líneas de fuga terminan siendo líneas de muerte o de captura cuántas veces abrir una puerta no es igual que atravesar la puerta por miedo por un montón de cosas que nos pasan o como vos decías quedar tomado por el caos al final de mis mesetas de las iguatarias hablan de reglas tiene que haber reglas dicen para que el caos no nos chute no nos tome que difícil el otro completo el otro barrado hombre y mujer son significantes no son significantes son construcciones culturales hay de la biología en juego cosas que se ponen Freud decía la anatomía es el destino será así será que finalmente es la anatomía pero somos sujetos de lo anatómico solamente somos mucho más que eso atravesados por un montón de circunstancias que nos exceden de lesigüatario hablan de devenires devenir mujer en el hombre devenir hombre en una mujer cuántos devenires quedan obturados por esta modelización brutal de la cual que somos todos tomados apresados bien una sola preguntita y después pasamos a las demás crees vos que la la invención diría en el sentido polifrancés que es descubrimiento también del objeto pequeño es un paso fundamental para dejar de lado estos binomios porque siempre me ha parecido complejo que Lacan vuelva al lado hombre al lado mujer es como que avanzó seguramente lo habré interpretado mal pero de golpe se detiene en ese lado hombre y lado mujer que me hace obstáculos más allá de que son lados y que ponga de un lado el objeto pequeño y no en el medio justo para romper esos lados entonces la pregunta sería pensás que a partir de la invención del objeto A se cae cualquier identidad de la que venimos hablando pregunto sí yo pienso que sí el objeto A también plantea una disparidad verdad un irreductible un imposible un no representable un no un no imaginarizable un no decible un real pues que que hace límite y que él pone a jugar claro si lo pone del lado de la mujer porque él claro para los cuantificadores no tiene más que poner el lado hombre mujer justamente para disolver el lado hombre y el lado mujer luego en el 75 en Le Santom él va a decir solo podemos hablar de hombres coloreado de mujer o mujer coloreada de hombre el pequeño A juega muchos lugares por un lado Lacan lo va a poner cuando habla en un nivel como él dice en el grafo del deseo la fórmula del fantasma sujeto barrado rombo pequeño A ahí el pequeño A es el objeto es el objeto en el inconsciente el imaginario en el inconsciente ahí es un lugar fantasmático y del lado cuando en los cuantificadores va del lado al hombre del lado hombre al lado mujer él se encuentra con que la mujer no existe y antes de llegar a esa mujer no existe está el pequeño A él se relaciona con la mujer como su producción fantasmática por eso junto a Lacan con Halperin la mujer como una producción fantasmática del discurso masculino sí yo creo que el objeto A es como el real del falo el real de la falta el real de llevar las cosas ya no a un sí poner un irreductible para mí se alinea no hay otro del otro no hay verdad de la verdad la incompletud pero aquí pone un real sí en verdad son todas fórmulas sí uno se aleja un poquito y dice ay de qué estamos hablando un objeto A un falo en fin pero bueno yo creo que sí que el objeto A plantea una imparidad algo impar que Lacan hace jugar y que sí es importante claro algo que también Susana es pequeño es pequeño porque es petita petita sí bueno gracias por la respuesta y ahora Estela va a dar paso a las preguntas sí les voy a pedir que quienes quieran intervenir que por favor lo escriban en el chat porque son muchos y no podemos poderse levantar la mano digo el orden de las personas que ya ya pusieron que quieren hablar María Eugenia Graciela Graham Jesús y Omar así en ese orden María Eugenia escuchamos Sí ya aquí estoy bueno primero de todo me encantó Susy todo lo que dijiste me hiciste como dice Eduardo un recorrido importante que abarca sobre todo esta cuestión que es tan complicado para todos cómo cómo se lee hoy en día las problemáticas actuales con lo que dijera Freud y luego Lacan ahora a mí me interesa este punto que traía al final de lo de para mí fue una sorpresa cuando descubrí o leí en Haraway que ella dice que la cuestión del género no corresponde ni al hombre no es cosa ni de hombre ni mujer dice tiene que ver con la relación que se da eso que se llama hoy la interseccionalidad entre el lugar donde uno vive el país el color que uno tiene cómo le tratan dónde trabaja qué grupo social económico entonces toda esa esa trama realmente puede permitir en todo caso hacer jugar la cuestión del género porque si no uno se queda en el binarismo famoso esa es una cosa ahora una pregunta Susi cómo cómo se ubica un día me acuerdo que en otro momento le escuché creo que a su lema decir interesantísimo cómo se ubica la cuestión de todas las nuevas problemáticas de todo lo trans lo queer cómo se ubica en el grafo de Lacan porque yo creo que no basta con decir que uno no es ni hombre ni mujer ahí sino que esta cuestión del lado hombre y el lado mujer queda demasiado acotada a la cuestión finalmente fálica o finalmente el falo como y el objeto que dijo Eduardo sí creo que eso se agujerearía bueno me quedo ahí para no extenderme demasiado Susana Sí gracias Maru pues sí lo que dice donna Haraway también es un poco lo que me abrió los ojos el trabajo de lateral de opacidades todo el trabajo que ustedes hacen me parece tan importante que yo hasta casi decía pues yo no puedo no puedo hablar aquí sin antes leer a Eraso leer a todos los de coloniales leer a pero bueno no acaba uno esa interseccionalidad de raza clase género por supuesto todo lo que ustedes trabajan respecto de que no es lo mismo una mujer europea que una negra que una india la historia de la menstruación de la sangre de la pureza de la sangre en fin todo eso cuenta sí es una maraña de cuestiones que hace que las cosas sean más enredadas y a mí me hace acordar cuando una vez creo que aquí comentaba ya no sé dónde una vez que me subí al metrobús en el vagón te subes al vagón de las mujeres y te aplastan te apachurran te roban como en cualquier otro lado porque aquí está esa segregación de lo masculino y lo femenino en los vagones del metrobús y siempre me subía al vagón de las mujeres porque hay que susto el vagón de los hombres va lleno y te tocan pero un día que no alcancé a subirme al de las mujeres me subí al de hombres y me trataron como una reina que la siento que bla y claro una amiga me dijo eso porque eres blanca y pensé si es verdad sí puede ser cierto yo no lo había pensado pero bueno sin duda está eso la chica que denuncia al taxista porque le dijo guapa el tipo va a parar a la cárcel tal vez si fuera un rubio alto dueño de restaurante o algo tal vez la chica no lo hubiera denunciado hay sí hay todas esas cuestiones que efectivamente como tú dices no alcanzan los cuantificadores y estos dos lados que Lacan los escribe para disolverlos pero los escribe verdad siempre estamos en esa en esos puntos de contradicción escribe hombre mujer aunque él diga son dos significantes aunque diga cualquiera puede ponerse en uno de los dos lados pero hay dos lados aunque las flechas pasen de uno a otro hay dos lados yo creo que el falo es atractivo mal que nos pese para todo el mundo para todos los gustos diversos ese es el punto las lesbis que usan sus falos verdad cinturón con falo o todo lo que es indumentaria porno la chica la drag queen verdad que ella toda es super fálica verdad plumas lentejuelas díganme un gusto sexual que esté fuera donde esté fuera lo fálico no sé tal vez lo asexuado pero lo asexuado tampoco es digo no es no sé no sé un gusto sexual en donde que el falo lo fálico no dé gusto donde no haya látigos ni uniformes ni ni este ni instrumentos verdad ni penes de plástico ni cinturones ni el falo es les gusta a todos los sexos a la diversidad sexual me parece a veces usted acá a mí siempre me llamó la atención que hay lo que seguramente la mayoría hace cuando entras a ver en la página de una tarjeta de crédito para ver tu saldo cuando tenés que pagar y demás hay una más precisamente la visa que tenés que poner tu DNI y después dice sexo siempre estaba femenino masculino yo me preguntaba por qué femenino masculino y por qué tenías que decir cuál era tu tu sexo como decía ahí y ahora apareció una tercera opción que es femenino masculino neutro quizás ahí está no te ubicas en soy neutra entonces yo digo bueno por eso un día tengo ganas pongo neutro un día puse y no me da la opción porque en mi DNI va femenino entonces no me permiten ser neutra ya me pusieron femenina entonces son lados donde hay que ubicarse ese es el problema porque si fuera solo lado bueno por ahí sería más Graciela Graham y después Jesús Omar ¿sí? con esto que dices perdón con esto que dices Estela yo he empezado a escribir un pequeño manual de resistencia al sistema capitalista y entre los una cosa que hago para divertirme y entre los puntos era cambie de sexo en todo momento trátese a usted misma disfrácese de hombre de mujer trate a sus amigos a amigas indistintamente de hombre de mujer y en verdad es algo cierto como decimos no somos uno ¿verdad? no sabemos lo que queremos esto que nos hacen poner en las identidades lo mismo que como dice Alush de los test de psicología como este los test de psicología son imposibles de responder porque el sujeto que responde la pregunta uno ya no es el sujeto que responde la pregunta cinco lo mismo las identidades son cambiantes hoy quiero ser hombre mañana quiero ser mujer o este pues sí justamente esta cuestión de la cirugía ¿verdad? para convertirse en otro sexo ¡Auch! bueno hoy pienso que quiero ser mujer pero mañana quién sabe es fuerte todo ese tema gracias Susi sí a ti Graciela hola hola mira no muchas cosas los voy a decir no las voy a decir todas charlemos otro día por un lado sí tenés razón el falo fascina atrae la mirada fascinum eso es cierto ahora de todas formas podríamos escribir un artículo que dijera ¿qué decimos en psicoanálisis cuando decimos falo? porque decir falo depende de en qué momento de la de la enseñanza de Lacan lo diga una cosa es el falo cuando es insignificante otra cosa es el falo cuando es una función otra cosa es el falo cuando es un goce el falo desde el principio desde el 53 hasta el 75 o el 76 inclusive ocupa lugares distintos y es otra cosa o sea que no sé bien qué decimos en psicoanálisis cuando decimos falo eso por un lado o por lo menos con Lacan por el otro lado pensaba en dos cosas una es una pregunta no sé si el goce místico y el goce de la mujer para Lacan es lo mismo que cuando él habla de la mujer del goce femenino no de la mujer cuando habla del goce femenino y del goce místico si ahí hay una una igualdad me parece que él hace una pequeña diferencia allí no es lo mismo para mí ese goce que no se alcanza que es el goce de la mujer que el goce místico que a vos qué te parece eso te pregunto otra cosa es otra cosa estoy anotando otra cosa es este asunto de cuando vos decís el hombre busca a la mujer como no existe no se encuentra con el A porque la mujer no existe yo lo pondría al revés yo creo que como la mujer no existe en realidad que hace como dice Lacan en Upir la pone en pedazos solo gozamos del otro poniéndolo en pedazos creo que es en Upir me parece entonces esa relación es necesariamente con una con un pedazo de cuerpo el hecho de que no exista que quiere decir que es no toda el otro no existe porque es no todo también porque está barrado el barrado es tiene un agujero pero estoy de acuerdo con vos y habíamos con Eduardo y Estela en un argumento que hicimos una vez habíamos hecho la pregunta de cómo opera lo que no existe ¿no? y habíamos hecho las diferencias que hace Lacan por ahí de la inexistencia lógica la inexistencia de hecho uno podría decir Dios no existe pero opera entonces hay una operación de la inexistencia que es lo que me parece que hace Lacan que retoma luz cuando pone en el verdadero agujero las inexistencias esas inexistencias no existen pero operan todo el tiempo más que las existencias hacen mover el andamiaje ya que estamos en el andamiaje más la inexistencia que la existencia eso por un lado por el otro lado Greis trata de achicar un listado ponelo ponelo en el chat y yo después le mando a hablar me parece que en las dos analíticas del sexo justamente hay un intento de separar de hacer una sexualidad que no tenga que ver con el fantasma y con el andamiaje gracias Susana sí gracias gracias son muchas cuestiones sí yo justo al inicio hablaba del falo en sus distintas versiones sí es verdad en un principio para Lacan el falo es el significante de la falta pero también lo junta con el falo imaginario que sería justamente la completud verdad sería falo y castraciones van juntos verdad pero donde el falo se imaginariza donde se fija por ejemplo en el látigo en cualquier otro falicizado en cualquier tipo de completud o de soberanía o de digamos cualquier cosa puede venir a ese lugar de falo imaginario que va a venir a completar etcétera allí el falo tiene otra función verdad tiene más bien la función de una completud que de una incompletud pero es siempre una completud sobre el fondo de una incompletud digamos una presencia sobre el fondo de una ausencia en todo caso es un término que Lacan no va a soltar si eso por un lado si cuando el falo adquiere consistencia se erige nos arrodillamos ante ese falo erecto el gusto que hay incluso el gusto pornográfico por todo lo que es la la autoridad pues allí estamos falicizando si es decir instaurando algo que por su función es una función de falta pero al imaginarizarlo aparece de muchas maneras si es ese falo el que gusta verdad el falo es ese falo el que excita así por el lado de la mujer yo creo que Lacan claro él no dice el goce otro es el goce místico no lo dice así pero lo que yo he leído de Lancourt en el 72 73 él desliza el goce ese goce otro y se pone a hablar del goce místico como esa libre asociación de que estoy hablando del goce otro femenino y voy al éxtasis de Santa Teresa como que da a entender bueno y luego lo dice así con todas sus letras no tengo aquí la cita pero dice sospecho que el goce femenino es una faz de Dios incluso creo que Maru lo trajo en un opacidades en un lateral de opacidades también esa cita en donde Lacan pone a la mujer en el lugar de Dios y la pone en dos sentidos por un lado por el goce místico pero también en el 75 eso sí me enojo dice la mujer como Dios la mujer no existe igual que Dios pero existe porque como Dios es ponedora es decir reproductora como una gallina entonces digo fuck Lacan viste después de todo lo que después de todo el recorrido nos ponen en el lugar de la reproducción y que en eso en el sentido de ser creadora la mujer es Dios ahí no me parece un Lacan muy feminista ni que disuelva mucho pero él sí desliza eso hacia el goce el éxtasis de la mística el goce otro como el goce del éxtasis que incluso se enoja parece enojado porque ellas no dicen nada no saben lo que dicen por eso soy yo el que hablo y yo lo digo mejor que ellas y bla bla ahora el último punto así yo creo también que las dos analíticas también contribuyen a desarmar a desarmar toda idea de que tengamos de lo que sería la sexualidad inclusive la sexualidad si si hay un desarmar ahí en donde el privilegia el no hay relación sexual donde yo ahí pondría la mujer no existe porque creo que esos dos postulados van juntos y por otro lado todo lo que sería la sexualidad del lado del fantasma del objeto y del falo Jesús después Omar Graciela Brescia y Lorenza Ruiz Jesús ya ya estaba quitando el micrófono prendiéndolo gracias Susana me gustó mucho mucho tu exposición y a propósito del título que le diste sobre el patriarcado una excitante construcción masculina me parece que es el título quisiera subrayar algo que tú insististe hacia el final ya de tu de tu de tu presentación cuando empezabas a hablar de que la mujer es una construcción del discurso masculino y la mujer entonces es una producción de este discurso masculino yo creo que esto es importantísimo ese señalamiento que haces y me parece que una una faceta conste que digo que es una sola faceta de esta producción de la mujer como un discurso femenino tiene que ver muchísimo con el amor por la posición de la mujer en la relación amorosa y cuando hablo de esto me remito a una a que la mujer a que el hombre construye esta figura de la mujer como dices tú pero esto tiene milenios tiene milenios y yo creo que tiene su origen en una de las dos versiones que hay de la creación del hombre y la mujer en la biblia porque generalmente conocemos una nada más y se nos enseña uno en el antiguo testamento la torre conocemos la versión de la creación de la mujer a partir de la costilla del hombre y que la mujer fue creada para ayudar al hombre en todas sus actividades pero existe otra otra versión que está está un poco tapadita no nos la enseñan que es que el hombre y la mujer fueron creados exactamente al mismo tiempo en donde no está la mujer pues está en posición de ser un apéndice del hombre ni creada como ayuda del hombre entonces creo que en esa primera versión está uno de los primeros de las primeras muestras de esa construcción de la mujer por como parte del discurso masculino que tú decías y si pegamos un salto de un poco más de un milenio y llegamos hacia finales del siglo doce con la invención el surgimiento de eso que llamamos el amor cortés que implica no sólo la invención de un nuevo modelo de relación amorosa sino consecuentemente también un nuevo modelo de la mujer presente en esa relación y también un nuevo modelo del hombre presente en esa relación en ese nuevo estilo o en esa nueva forma de relación amorosa entre ellos en esa relación aparece la mujer como una mujer pura noble llena de virtudes que es colocada en el lugar en el que hay que venerarla reverenciarla cantarle loarla obedecerla el hombre se queda colocado en el lugar de su servidor eso instaura un nuevo estilo de relación absolutamente binaria por supuesto hetero en el que la mujer también en el amor en la relación amorosa es una construcción del hombre ¿qué piensas tú de esto Susana? ¿cómo se juega esta figura del amor esta figura perdón de la mujer en la relación amorosa como una construcción del hombre masculina? Sí gracias Jesús cuando te escuchaba me acordé que Lacan justo en el AUN donde postula la mujer no existe él habla del amor cortés como tú bien sabes y dice que el amor cortés es una suplencia del no hay relación sexual es un modo de suplir la ausencia la no existencia de relación sexual la no existencia es como toda una historia un imaginario que nos contamos en el amor cortés donde la mujer viene ahora el amor cortés que se juega justamente en donde la mujer es propiedad absoluta del hombre en esa época este es parte de la tierra y parte de los bienes del hombre este pero la mujer es enaltecida yo creo que es una figura del amor creo que en general el amor sublima nuestras pugnas por el poder nuestras pugnas sexuales creo que el amor en su vertiente de apropiación del otro de tener al otro de incorporar al otro de dominar de controlar incluso exaltando al otro objetivándolo porque finalmente el amor cortés objetiva a la mujer aun cuando la pone alto en el balcón para cantarle en ese objeto idealizado que guarda sin duda su reverso creo que en general el amor es una figura sublimada de de las figuras del poder que se juega en el sexo de apropiación y de dominio de uno sobre el otro el amor en su vertiente como digo de incorporación de dominio de son formas sublimadas de las pugnas sexuales por ahí pero sí como tú bien dices desde la biblia Adán nace de una Eva nace de una costilla de Adán y ahí tal vez tenemos el arranque de toda una narrativa verdad que donde las figuras del amor van a ir cobrando distintas formas y tal vez el amor cortés no sé también se puede pensar como la denegación de una misoginia no sé tú qué pienses ese exaltar esa exaltación de la mujer finalmente por más exaltada que sea la mujer hay una dimensión misógina en el amor cortés porque la mujer en el amor cortés es absolutamente pasiva sí es absolutamente pasiva es objeto de contemplación como cuando tú te subiste a la sección de hombres del metrobús que fuiste tratada como una reina lo dijiste con esas palabras la mujer es tratada como una reina en el amor cortés es intocable es intocable no hay no cogen el trovador el enamorado no coge con ella la reverencia la ama la desea pero no 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 cogen finalmente y también es muy interesante lo que lo que Lacan plantea en la ética hablando del amor cortés que dice que todavía hoy en día vivimos las secuelas del amor cortés Octavio Paz por su parte y Howard Block un medievalista importantísimo hablan de que el amor tal y como lo conocemos hoy en día en Occidente surge a partir del siglo XII con el amor cortés con esa exaltación de la mujer y el hombre en posición servil cosa que también es más que una una figura uno piensa si no eso no será solo una figura literaria eso porque en la realidad la realidad es otra totalmente seguro es una máscara tal vez de la realidad que se juega en otro sentido esa mujer objetivada el punto de la mujer en el lugar de la pasividad estos deslizamientos de los que habla Halperin lo activo es masculino lo pasivo es femenino pues ahí estamos apenas un comentario muy cortito por lo que dijo Jesús recién en el complejo de Hipofriano la salida de la mujer que era todo un problema para él porque era claro que el varón salía por temor a perder el pene eso está resuelto y la mujer por qué saldría si ya lo perdió y lo que pierde es el amor es por temor a perder el amor que la mujer pueda hacer ese cambio y esto es un impacto directo de lo que acaba de decir Jesús y de las narrativas bien perdón Omar nos dice gracias Omar dice que no no funciona bien su micrófono su cámara así que escribió su pregunta que es muy cortita la leo dice Susana ¿en qué punto de fuga coinciden Freud y Lacan en cuanto a los queer si es que los hay en esas coincidencias? yo pienso que hay muchas coincidencias Freud y Lacan este desmontaje del binarismo el falo en sus múltiples registros el objeto A como irreductible y la mujer no existe si el no toda bueno todo eso son puntos que son líneas que del psicoanálisis se se pueden jalar esos hilos hacia la teoría queer a mí me parece muy queer todo eso el cuerpo como todo erógeno o las partes del cuerpo de lo que hablaba también Graciela uno se eso es muy sadiano también no se relaciona con el otro verdad esa figura del encuentro amoroso en donde está inscrito también el el amor cortés y el amor romántico verdad el amor fusión de que hago uno con el otro juntos en el orgasmo que es lo más común en las propagandas de condones verdad con este condón juntos en el orgasmo no pues no hay uno se relaciona con las partes del cuerpo del otro todo el cuerpo está sexualizado los orificios están erogenizados y la figura del falo allí que al mismo tiempo que denota una falta una ausencia de equivalencia un desencuentro esencial también al mismo tiempo lo tapa es decir tapa ese desencuentro y se imaginariza el falo en cualquier en cualquier lado sí incluso la mujer para el amor cortés está falicizada por decirlo así entonces yo creo que hay mucho que jalar del psicoanálisis hacia la teoría queer y también hacia los feminismos si los feminismos pudieran acoger algunas coordenadas del psicoanálisis o el orden jurídico también hace poco una amiga me decía que alguien que lo iban a encerrar ella es asesora en jurídicas de la UNAMI asesora gente con incapacidad para que conozca sus derechos pues este chavo se defendió con los argumentos de Schreber y ganó y no lo encerraron bueno no sé hay cosas del psicoanálisis que jalan hacia una actualidad y que permite por supuesto pensar una actualidad ¿verdad? y que también si los queer pudieran los que no están tan enojados con el psicoanálisis si pudieran tomar algunas cosas sí hay mucho que ofrecer tanto en Freud como en Lacan gracias Susi Graciela Brescia Graciela Brescia no está está bueno ¿Lorenza Ruiz? me estoy me estaba desmutando me estaba desmutando acá estoy hola Graciela hola Susi hola me encantó tu presentación riquísima hablando de goces me pareció un gestín para desgranarlo muchas gracias y bueno antes de decir lo que yo había pensado quería dejar algunos apuntes que se me ocurrieron sobre el amor cortés que estuvieron tocando con Jesús a mí me parece que en el amor cortés la mujer como dice Lacan en el seminario la ética está en el lugar de la cosa por un lado ¿no? y por otro lado yo tengo la impresión que la mujer no tiene una posición pasiva ahí sino que muy por el contrario es la que dirige el juego el trovador el amante tiene que pasar por toda una ascesis que está bien protocolizada por usar una palabra un poco actual y en cada paso en cada etapa de esa ascesis que está ya digo establecida que se puede leer seguramente Jesús la conoce necesita como el visto bueno o sí la autorización de la mujer de la dama para pasar a la etapa siguiente eso por un lado y es la que puede digamos otorgar o no el acercamiento con el con el amante con el trovador en ese sentido a mí me parece que justamente la mujer es la que dirige el juego y por otro lado me parece que aparece según lo que leí en George Duby sobre la historia de las mujeres que bueno debe ser una lectura por ahí compartida cuando se refiere al amor cortés lo que él plantea ahí es que aparece este modo de arreglar la relación fundamentalmente es entre los varones este aparece esta posición y esta prohibición y este modo deseante de referirse a la mujer pero con la finalidad de regular la relación entre los varones entre los hombres y sobre todo la violencia que existía en esa época entre los hombres y también en relación a las mujeres o sea que tiene una función económica por un lado porque los vasallos viven en los feudos como decían en un territorio donde hay una convivencia por decir así y por otro lado tiene una función sociológica bueno estos apuntes un poco breve para no extenderme mucho y pasar porque hay otros que querían hablar también a lo que bueno para lo que yo había pedido la palabra Susi en esas cosas a desgranar de todo lo que dijiste me parece que en el punto donde vos citás al Perín que plantea que la mujer es producto del discurso masculino si me entendí mal a mí me gustaría a mí me gustaría agregar del lado del psicoanálisis algo que todos conocemos es que la mujer es este producto en todo caso del deseo masculino del deseo del hombre de la posición heterosexual como dice Lacan es heterosexual todo aquel que ama a una mujer y si me permitís me parece que quisiera traer un poema breve si hay tiempo una canción que me parece que sitúa bien esto que vos has planteado que hemos venido hablando de la posición de la mujer en el fantasma del hombre y en este caso con un brillo fálico lo voy a leer un poquito despacio si están de acuerdo para que bueno ocurran las ocurrencias de lo que hemos estado hablando a medida que lo leo es una canción poema de Serrat y se llama una mujer desnuda y en lo oscuro una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra de modo que si ocurre un desconsuelo un apagón o una noche sin luna es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza entonces dominguea el almanaque vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y no se enciende el cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente una mujer querida o deslumbrada no o vislumbrada una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte bueno eso Susi quería este traer a tu a tu exposición que me parece que este bueno evoca muchas de las cuestiones que hemos estado hablando hoy no se que te parece gracias Graciela gracias Graciela este pues si esto de el la canción el poema de Serrat que leíste que ahora es la última va a ser su última gira ahora nuestro Serrat de toda la vida que nos ha educado nuestra educación sentimental Serrat y Charly García pero yo creo que tanto el amor cortés como una mujer en lo oscuro yo siento que nos dan a tole con el dedo ay si la mujer la mujer que enaltecida la mujer desnuda que resplandor y bla 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 pero oish como dice también el psicoanálisis hay que este tanto buen trato hay que desconfiar un poquito tanto tanta idealización creo que ahí este Serrat y el amor cortés por lo que dice desde el historiador se reencuentra con Halperin en el sentido de que este la mujer como una producción del fantasma masculino en el amor cortés también sí porque bueno digo nos dan a tole con el dedo porque la realidad política en el tiempo del amor cortés era que la mujer pertenece a y calladita y órale antes me conmovían tanto las canciones de amor bueno yo podía llorar por cualquier cosa hoy me dan risa la verdad extraño cuando me conmovían porque era bonito pero hoy no me puedo conmover ya y las rancheras me enojan directamente aunque me encanta México y su música pero las rancheras de este te soltaré la cuerda y vete y a ver cuando vuelvas y bla bla bueno bueno no me parece que esta canción no es romántica sino que me parece que da cuenta de esta fantasmática que una mujer puede ocupar en una posición heterosexual yo tengo este un conflicto ahí entre Graciela perdón te pido una cosita dejamos hablar a las otras dos personas que faltan y después retomamos ¿sí? por el tiempo este claro la idea es que puedan hablar adelante adelante si si en los casos que no creo que suceda le mandamos en el chat a a sucia adelante totalmente de acuerdo no hablaron hasta ahora Lorenza Lorenza Ruiz ok aquí estoy me escucho sí aquí estoy no se te ve me escucho ah bueno este bueno ah bueno muchas gracias Susana me parece como siempre muy rica la participación este yo desde que escuché a por preciado en la conferencia que que presentó ante los psicoanalistas del agua EOL pues traigo un montón de preguntas ahorita quiero plantear una que es la que me ha estado dando vueltas creo que ya se ya se habló algo de eso al principio de las participaciones pero sí me gustaría plantearla la pregunta que traigo desde entonces dice que ya no estamos en el régimen de la epistemología de la diferencia sexual y invitaros y cuando hay más allá de epistemología este y bueno he estado leyendo algunas cosas no se oye pero finalmente te aterrizamos en la en cuando cuando hablas a ver se te importa ¿ahí ya se escucha? ¿ahí ya se escucha? a ver si puede ser si me la he no se escucha ahora sí sí pero se entrecorta Lorenza ese es el punto ah bueno de nuevo y si no la escribís ah mejor bueno no bueno el asunto es ¿escucharon la pregunta que planteé? no yo no pero no sé si Susi la escuchó ah bueno mejor la pongo en el chat y la y mejor la pongo en el chat dale dale y la leemos Estrella también no sé si está por ahí que habías escrito algo pero yo no sé a escribirlo Estrella Estrella ¿no? bueno si encuentro la pregunta la leo si estás ¿quién es Graciela? sí hola ¿me escuchan? claro ¿quién es? soy Blanca Estrella ah ahí está dale sí este bueno yo quiero dar gracias por la la charla está muy interesante y me pregunta Radica al principio Susana hablaba sobre la diferencia entre la función del falo y hacer funcionar el falo entonces quería saber un poco cuál es la diferencia entre hacer funcionar el falo y la función del falo gracias gracias ah sí al principio yo decía eso porque una cosa es que algo opere ¿verdad? por ejemplo la falta opera pero otra cosa es ponerla a funcionar que sea un agente de un recorrido como es yo creo en psicoanálisis el agente del del recorrido psicoanalítico es el falo como falta por decirlo así o todo lo que tiene que ver con la incompletud con la castración no hay una teoría el psicoanálisis no es un sistema cerrado ¿verdad? eso es poner a funcionar la falta en la teoría misma una falta como decimos de la transferencia la transferencia funciona en todos lados pero es el psicoanálisis el que el dispositivo que la pone a funcionar la falta funciona en todas partes existe pero el psicoanálisis hace de eso como su agente su punta de lanza ¿sí? a propósito de esto me acordé sobre lo que decía Graciela también este modo de tachar a la mujer la mujer no existe tachar al otro el otro no existe lo cual no impide su existencia es un poco esta misma lógica pero bueno yo siempre la pregunta que me hago es a fuerza de tacharlo y de decir está tachado no se le da más consistencia pero bueno es como decir Dios ha muerto y el acaso el enunciado no le da más consistencia a ese Dios que ha muerto pero bueno son cuestiones para pensar pero bueno eso es el sentido de una cosa es que la falta funcione y otra cosa es hacerla funcional tomarla y bueno hacer de eso un instrumento lógico prácticamente para leer lo que fuera gracias Susi bueno ahora queda Isabel Morel en lo que estábamos viendo con Eduardo al finalizar ¿hay más personas? bueno por eso ¿me ayudo? un poquito no no y después como quedaron en volver a intervenir Jesús que quería acotar a los Graciela Graham y Graciela Brescia al finalizar entonces se ingresan ustedes y se hace como el último ¿sí? así hablan primero las personas que no habían intervenido Isabel Moreno que puso algo sí buenos días a todos bueno es que el día todo es bien este sí la maestra hola en algún momento nos comentaba en un taller que yo en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno de la Ciudad específicamente le dedicó el tiempo a Leo Bersani y ya casi siempre en la parte de conclusión aparece esto de la analogía con la política y el ejercicio de la sexualidad ¿no? o sea la sexualidad o la política asexuada y siempre me quedo como que con las ganas ¿no? de saber cómo abundar porque esa analogía como ahorita con el tema del patriarcado se ve reflejada esa analogía de la sexualidad dentro de la política y más bueno creo que maestra sigue viviendo en México pues nuestra política ha tenido algunos giros y si eso es visible todavía como lo planteabas en aquel momento en el taller gracias maestra gracias a todos gracias gracias Isabel pues básicamente lo que yo retomo de Bersani es que para él a diferencia de Foucault el poder empieza en el sexo y en el cuerpo y el gusto por el dominio y el placer inadmisible en el sometimiento empieza en el cuerpo hacerle algo al otro que el otro me haga algo a mí dominar al otro someterme al otro uno arriba uno abajo un penetrador un penetrado para Foucault el poder son construcciones a partir de los sistemas de saber poder y luego se reflejan en el sexo para Bersani es al revés el poder empieza en el sexo y en el cuerpo y luego se extiende hacia todas las formas de jerarquías y de y hacia la sociabilidad incluso hacia nuestros gustos estéticos entonces yo creo que esa es la para mí es la novedad y ahí Bersani se alinea con el psicoanálisis hay un real del sexo no todo es construcción cultural hay un real del sexo que Bersani lo sitúa junta poder y sexo en el cuerpo y nuestras primeras experiencias de poder son en el sexo y en el cuerpo incluso de niño que uno juega al doctor y le voy a revisar el cuerpo de otro y sus orificios y que tiene y que no tiene eso a mí me parece muy importante para mí durante mucho tiempo fue algo que me abrió mucho los ojos por eso él va a decir finalmente que solo cambiando nuestros gustos eróticos ese dominio del cuerpo del otro y este placer inadmisible en ser dominado solo cambiando nuestros gustos sexuales van a cambiar nuestras formas políticas de otro modo dice él toda revolución va a ser otra vez el eterno retorno de los opresores y los oprimidos porque hay un gusto sexual en eso es algo controvertido sí pero tampoco es que nuestros gustos van a cambiar porque yo ahora decreto que ya no me va a gustar que me dominen o ya no me va a gustar dominar muy complicado como hemos llegado al gusto por las jerarquías es un gusto natural es un gusto cultural como dice Joan Kopsek algo puede ser natural pero no inevitable es decir la división natura cultura no funciona pero si hay un gusto excitante por la autoridad hacerle algo al otro que otro me haga algo opresor oprimido es un par sexualizado y ahí se inscribe hombre mujer y todo lo que conlleva a cualquier tipo de par sí Alicia que es la última persona que querías hablar y después entramos en esas querían acotar algo más Alicia bueno Susana traes un andamiaje de contrariedades y quiero decirte que está presente bajo Pascal y dijo que no tendríamos que pensar no en contrariedades sino en contradicción no en contradicciones sino en contrariedades no puedo salir de las contrariedades bueno esto por un lado quería este este nombrarlo y citarlo y este es cierto que es complicado y habría que seguir y mirar un poco más el tema de una mujer sin más allá y encontré recién el seminario de Alush y la propuesta miren lo que dice acá lo último que dice del argumento del seminario este con la ayuda del recorrido de este recorrido de Nietzsche se intentará aclarar la proposición tan inesperada extraña y molesta de Lacan dice del 13 de marzo de 1973 según la cual el goce de la mujer permanece en el lugar donde Dios no ha hecho aún su salida bueno para agregar otra contrariedad gracias 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 Alicia pues sí es un poco este eso mismo que platicábamos con Graciela como Lacan en ese momento extiende ese goce otro ese goce femenino que escapa al orden fálico lo extiende hacia el goce místico y Lacan no lo dice así pero casi que dice si Dios existiera sería una mujer y si la mujer existiera sería Dios ¿verdad? lo dice de un modo así tramposito pero lo dice ¿verdad? yo leí fragmentos de una mujer sin más allá y me enfado un poco sobre todo cuando Alush con Lacan fabrican esta y bueno con Nietzsche Alush de fondo esta versión de la mujer que teje como Ariana y que sabe entonces lo dejé pero ahora veo que Graciela pone algo en el chat de que esa mujer sin más allá es lo que yo llamé esa mujer suelta y si eso me cuadra más una mujer suelta es decir una mujer suelta es una loca es una una mujer suelta es de eso de lo que dice Marguerite Duras una mujer es algo insoportable dice ella para los hombres y para las mujeres esa es la mujer suelta ¿verdad? pues sí sí gracias Alicia bueno ahora como les había dicho habían quedado Jesús Graciela Graham y Graciela Brescia vean como intervienen lo que les quiero comentar es que Susana antes de comenzar nos dijo que tenía un compromiso ella nos lo dijo pero yo lo digo como para que no nos extendamos mucho porque en realidad nos estamos extendiendo para lo que habíamos quedado cosa que te agradecemos Susi pero bueno les digo para que les intervengan ahora si no hay problema ¿quién? Jesús Jesús yo voy a decir alguna cosa mi exposición fue tan impresionante que una tan completa entre comillas y has tocado haces un recorrido para mí maravilloso que por supuesto todo el tiempo se nos ocurren cosas para decirte eso es lo que pasa diferentes cosas porque a mí también se me ocurre algo respecto de la política cuando hablaste del Estado vos hablaste del Estado protector y yo podía hablar del Estado bienestar y allí también hay una diferencia que trabaja Juan Carlos y toda esta línea que es no es lo mismo el Estado de los países centrales pensar el Estado protector en los países centrales el Estado del que habla Foucault que el Estado de los países periféricos es más que periféricos entonces yo esto ya lo he discutido varias veces con otras personas se puede estar en contra del Estado bienestar cuando se lo tiene en los países periféricos nunca hemos tenido Estado bienestar nos pasa lo contrario todavía no hemos construido ese Estado para después de construirlo entonces ahí también hay un para mi gusto y para el de otros no le digo que hoja que no se me ocurre digo también eso es como traspolar directamente ideas que tienen que ver con un mundo y con discursos que circulan en ese mundo a este mundo pensar el Estado de Haití por ejemplo lo que les está pasando a los haitianos ¿qué tiene que ver eso con el Estado protector? nunca ¿qué tiene? me parece que cuando a veces tomamos este tipo de 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 conclusiones que vienen en general de Europa no se aplican de la misma manera a nuestros países o a nuestras regiones pobres hablo de la pobreza del mundo a África bueno tengo muchas cosas más y muchísimas gracias te felicito gracias gracias yo cuando hablé de Estado protector fue pensando en México y en que las mujeres piden justicia al Estado como si el Estado pudiera proveer de justicia cuando en verdad de los o sea de las miles y miles de denuncias solo se investiga un menos uno por ciento más o menos o sea yo lo dije pensando en eso sí que las feministas piden justicia con Marta la es verdad no ha llegado ni siquiera ya quisiéramos primero que nos hagan bien el Estado para luego descartar a ese Estado pero bueno incluso en Europa ya se acabó ese Estado benefactor ya el Estado funciona como empresa privada y ya no cubre ninguna necesidad social ni de salud ni de nada exactamente Jesús no sé si Jesús sí voy a hacer un comentario rapidísimo tiene razón Graciela Brescia completamente de acuerdo con lo que ella plantea del papel de la mujer como quien permitía o no el acceso del caballero enamorado cuando hablé yo de pasividad me refería a la cuestión literaria nada más a la producción a la producción de ese discurso masculino que crea a la a una nueva forma de de presentación de la mujer en sus escritos me refería exclusivamente a esa pasividad de la mujer por el papel que tenía la mujer socialmente no le era permitido como a los hombres producir había una especie de patriarcado literario digamos se conocen cerca de novecientos casi mil probadores por una veintena ni siquiera llegan a una veintena de nombres femeninos de escritoras trovairis femeninas que eran las trovadoras femeninas se les decía trovairis en femenino y hay menos de catorce o dieciséis poemas escritos por ellas hay mujeres que se dice que escribieron pero no se conoce nada y otras que se duda que hayan no existido ellas sino que la producción sea de ellas me refería en ese sentido a la producción de la mujer dentro del discurso masculino y a quien le cantan estas mujeres trovadoras a la mujer no hablan del amor cortés hay una hay una una mujer trovadora que es quizás la más conocida importante que se llama la contesa condesa en español condesa de día que habla de que quisiera tener a su hombre desnudo una noche con ella pero para que ella sirviera solo de almohada es decir para dormir juntos desnudos como prueba de contención del deseo del hombre porque las mujeres ponían pruebas a los hombres para ir avanzando en este cursus honorum que se llamaba que fue el que describió Graciela Brescia pero es un canto al amor al amor cortés no hay canto de una mujer hacia otra mujer en el sentido amoroso solo existe un canto gay que se cree que es de un hombre hacia otro hombre en cuanto al deseo y el donde se trata el asunto de coger solo hay un canto entre los cientos o miles de cuatro mil y tantos poemas que se conocen de esa época de amor homosexual y poemas de mujeres no pasan de dos docenas Jesús ¿cuántos filósofos griegos o mujeres conoces? no hay filósofos no griegos ¿cuántas mujeres? yo quise nombrar y está Hanahar había un par de filósofas en el campo griego antiguo que filosofaban sobre la cocina la crianza de los hijos se les permitía filosofar sobre eso pero filósofas en la revelación del ser que han hecho los griegos antiguos como dice Deleuze ellos descubrieron el ser el ser masculino es una producción patriarcal totalmente masculina la producción trovadoresca pues en todo ya decía Virginia Wolf decía tienen idea cuántos libros están escritos sobre las mujeres tienen idea cuántos los escribieron los hombres pues casi todos hombres hablando de mujeres también el amor cortés se inscribe ahí el grupo de mujeres que protestan se llama las barbas y le ponen a muchos a muchos le van poniendo a los estatuas le ponen una barba y una vez interrumpieron un coloquio de psicoanalistas y le interrumpieron para ver cómo está organizado los últimos cuatro que interrumpieron la mujer estaba presente en la comisión directiva como secretaria tesorera secretaria pues sí vas a ver nuestra propia escuela por eso no es nada los trapitos se lavan en casa obvio obvio Graciela Brescia no sé si está que también quiere no está está bien en función del tiempo sería para charlar este mucho más largo puedo pasar solamente pero no que la idea es que hable que digas algo por ahí que te quedó no no a ver no en todo caso una postilla lo que decía Jesús me parece que yo entiendo el amor cortés como una figura como la figura del amor cortés por eso hay mujeres que sobre todo en España un poco tardíamente cultivaron el amor cortés y este y se dirigen al amado no este hubo incluso hay este poemas que hablan hacia hacia otra mujer por eso lo que me parece interesante es mantenerlo como una figura quiero decir un poco separado de los sexos si bien la función histórica sociológica como dijimos que cumplió eso en todo caso son los cantos al amigo famosos en la España pero ya corresponde a épocas más adelante de lo que fue el surgimiento del amor cortés eso es después del siglo catorce cuando ya es el ocaso del amor cortés y por otro lado también los grandes teóricos los grandes teóricos Eduardo los teóricos del amor cortés eran todos hombres los que escribían las reglas de lo que tú hablaste Graciela del curso sonoro Jesús pero por qué queda tan de lado un montón de cosas interesantísimas para ser leída Melanie Klein cuestiones interesantísimas qué queda de lado porque es enfermera porque es mujer porque no es médica bueno gracias a todos para los que están escribiendo en el chat han escrito y siguen veo que siguen escribiendo siempre el chat yo me envío así que Susi te lo voy a mandar para que veas lo que lo que están diciendo si son preguntas apotaciones lo que sea con el nombre y lo que pusieron así que mil gracias una vez más nos encanta cerrar con vos este año que fue duro más duro que el anterior parece que estábamos todos muy cansados así que la pandemia hizo efecto te agradecemos muchísimo un placer como siempre y a todos realmente que fin de año buenas pistas para todos también pero Susana gracias gracias chicos desearles todo lo mejor feliz año gracias por invitarme en este cierre de andamiaje y pues a seguir el próximo veremos de qué forma pero bueno gracias a todos y gracias por los comentarios y bueno todo eso la verdad para mí sirve para seguir con esto ahí está te vamos a enviar para que gracias gracias Eduardo gracias Estela buen año gracias 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 buen año gracias